Como pétalo de ropa Como pétalo de ropa Tú eres como una flor En esta noche de luna Cuando era mío tu amor Perfumabas cual ninguna Si alguna vez te detienes Al mirar tu antepasado Encontrará mi tristeza Porque aún no te he olvidado Música Tú eres como una flor En esta noche de luna Cuando era mío tu amor Perfumabas cual ninguna Si alguna vez te detienes Al mirar tu antepasado Encontrará mi tristeza Porque aún no te he olvidado Encontrará mi tristeza Encontrará mi tristeza Encontrará mi tristeza Música